Así es, gracias por este contacto y saludo a la audiencia de Express News. El líder del ejército de Sudán se comprometió este viernes a una transición civil en medio del conflicto. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este viernes. El líder del ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, se comprometió este viernes a una transición civil en medio del conflicto. En un mensaje difundido en la televisión pública de apenas un minuto, el jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas pronunció hoy su primer discurso público desde el estallido de los combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Abdel Fattah al-Burhan descartó negociar con el grupo paramilitar y no respondió a la propuesta del grupo rebelde de cesar las hostilidades por 72 horas. El pronunciamiento del también presidente del Consejo Soberano de Sudán se produce en el primer día de la festividad musulmana de Eid al-Frit, que pone fin al mes sagrado del Ramadán. Abdel Fattah al-Burhan también se refirió a la situación social y política del país. Para concluir, su breve alocución pidió misericordia para las víctimas y que Sudán viva en paz y seguridad. Sudán despertó este viernes con el sonido de tiroteos y bombardeos en el primer día que marca el Eid al-Frit, que pone fin al mes sagrado del Ramadán con llamadas internacionales a adherirse a una tregua de tres días que dura esta festividad religiosa. Los enfrentamientos estallaron el sábado pasado en medio de las conversaciones sobre una reforma del ejército y la integración de las fuerzas de apoyo rápido en el mismo. Parte del proceso político para devolver a Sudán a la democracia tras el golpe de estado de 2021 perpetrado conjuntamente por al-Burhan y el líder del grupo paramilitar Mohamed Hamann Dagallo alias Hedmeti. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este jueves con su par estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Al término del encuentro, Petro reveló que aprovechó este encuentro con su homólogo estadounidense para pedirle que lleve al FMI su propuesta de que los estados puedan canjear la deuda pública por acciones climáticas. Además, afirmó que el gobierno estadounidense dijo que está muy interesado en llevar esta propuesta al FMI, algo que supondría una transformación del mundo muy importante. El mandatario colombiano también pidió a su par estadounidense más lanchas, drones y embarcaciones para frenar el narcotráfico en el país suramericano. Petro también propuso a Biden una estrategia que consiste en ir levantando progresivamente las sanciones a Venezuela a medida que haya avances en materia electoral en el país. El jefe del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, se enfrenta este viernes a una audiencia judicial en la que será imputado por el incendio que mató a 40 migrantes que permanecían en un centro de detención de la autoridad migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez. Garduño será previsiblemente imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, delito que no tiene prevista prisión preventiva de oficio, pues la Fiscalía General de México lo acusó de incumplir con sus obligaciones. La Fiscalía también señaló que identificó un patrón en el actuar de los directivos del Instituto Nacional de Migración en el que se omitieron las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos. En la audiencia de este viernes también comparecerá el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina. Perú espera la entrega del expresidente del país, Alejandro Toledo, a las autoridades de Estados Unidos. Una jueza federal de Washington denegó el jueves la solicitud del expresidente Alejandro Toledo de bloquear su extradición desde Estados Unidos a Perú, donde enfrenta cargos de corrupción. Toledo, que fue presidente de Perú de 2001 a 2006, es buscado por cargos de haber recibido más de 25 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. Los fiscales de Perú solicitan una condena de 20 años de prisión. Toledo ha negado haber recibido o solicitado sobornos y no ha sido acusado penalmente en Estados Unidos. El exmandatario fue arrestado en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición. Fue liberado bajo fianza en 2020 y estuvo viviendo en California al menos hasta el año pasado. La Policía Federal de Brasil citó al expresidente del país, Jair Bolsonaro, a declarar el próximo miércoles en el marco de una investigación sobre el asalto al Capitolio, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema el pasado 8 de enero. El proceso en el que Bolsonaro figura como investigado se tramita en el Supremo y pretende identificar a los promotores del intento de golpe contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El día de la azonada, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, hacia donde había viajado el 30 de diciembre, aún como mandatario, con la intención de no entregarle la banda presidencial a Lula, cuya victoria en las urnas en octubre pasado siempre puso bajo sospecha. Por esos sucesos, fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderán ante los tribunales en libertad. El exmandatario gobernó Brasil de 2019 a 2022. Y al término de este resumen, medios internacionales reportan que un avión ruso disparó accidentalmente un arma en la ciudad de Belgorod, cercana a Ucrania, y causó varios daños en esa zona. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este viernes 21 de abril de 2023. Informó Emilio Velázquez para Sprex News.